en vivo estamos en vivo día domingo, domingo, día del señor estamos acá nuevamente en la voz del pueblo la voz de Dios y bueno, tenemos como invitado al señor Salomón, número 8 por Avanza País para Lima el señor Jaime Salomón ¿cómo está el candidato? muy buenos días, gracias por acompañarnos hoy día domingo, día de familia le agradezco estos minutos que nos da quisiera comenzar preguntándole primero quisiera que se presente a todos los que aún no lo han escuchado, no lo han conocido en un minuto y medio por favor su declaración de intenciones para estas elecciones muchas gracias por la entrevista Antonio y por tu intermedio saludos a todos los seguidores mi nombre soy Jaime Salomón soy chocicano mamá arequipeña desde muy chico aprendí la necesidad de aprender de estudiar para generar desarrollo y lo vi en mis padres hice ingeniería industrial después tuve una maestría en administración la vida me llegó a hacer otra maestría en filosofía para tratar de entender mejor las cosas la realidad después un doctorado en administración de organizaciones recordando que el estado es una gran organización y un doctorado adicional en estrategia paralelo a esto hice mi vida de docente universitario enseñé desde muy chico en pregrado de ingeniería cursos duros de ingeniería de ahí pasé a cursos ya de gestión de alta dirección y hoy día vengo enseñando en doctorados y en maestría cómo emprender nuevos negocios y a los alumnos ya más grandes del doctorado temas de estrategia temas de gobernabilidad de liderazgo pero liderazgo global a nivel mundial así como cada persona maneja su vida cada organización maneja el destino de la organización el país también y el grupo de países también en el planeta tierra entro en política porque me cansé realmente de estar en la en la gradería quejándome constantemente de lo que sucedía en nuestro país y porque si nosotros mismos no damos la pelea seremos parte de la culpa de lo que suceda después pero me refiero culpa culpa de que la mentira siga ganando a la verdad la incapacidad guiada siga tomando el control del Perú y que el tema económico y social no sean atendidos no solamente hay que ser pro empresa debemos ser también pro social muy bien señor me acaba de decir que no quiere que la mentira le gane a la verdad ¿cuáles serían las principales mentiras que ha detectado en estos años de la política peruana en estos últimos 30 años? Uy hay muchísimas cosas vayamos primero al tema económico el tema económico si bien hubo una política de Estado hace cerca de 20 años que ha mantenido la política económica nacional se deben hacer ajustes y el ajuste va por generar no solamente rentabilidad económica en el Estado sino también rentabilidad social bienestar social que es la razón fundamental para tener en el Estado tenemos la crisis política la crisis política viene ya de hace varios años como producto de la forma de gobernar y esa forma de gobernar donde los ciudadanos no teníamos la verdad completa y con mayor fuerza Antonio en los últimos dos años donde hemos tenido varios presidentes pero todos tratan de invitar decirnos realmente cuál es la verdad y eso me lleva al tema de la crisis por ejemplo sanitaria que estamos viviendo no es posible que hasta la fecha no sepamos realmente cuántos contagiados hay qué estrategias están utilizando el por qué la vacuna habiéndose prometido que llegaba el año pasado aún no llega y no va a llegar de manera prudente siendo uno de los poquísimos países de Latinoamérica que aún no vacuna a su población tenemos un presidente y un congreso que tratan de competir entre sí el congreso ha sacado tienen una comisión para evaluar el número real de muertos por el COVID pero esa es labor del ministerio de salud necesitamos enfrentar los desafíos del país garantizando una nueva forma y a eso me refiero con transparencia con verdad el tema educativo es otro gran problema se ha hablado muchísimo se hizo política pública ya hace seis años tenemos un ejecutivo que no defiende y un legislativo que trata de cambiar las reglas otra vez para beneficio no de los peruanos sino de un grupo de propietarios de universidades que están o están representados en el congreso esa forma de hacer política debe cambiar y de quién es la obligación de cambiarla de nosotros los ciudadanos 25 millones de electores que el 11 de abril deben salir a votar y de ellos depende que se elijan a personas capacitadas pero de verdad con logros de verdad y de verdad me refiero que sean verificables a eso eso va a generar el gran cambio que el Perú necesita me dijo que ya no quiere estar en la gradería digamos que se cansó de ser parte del coro griego que ve la tragedia que ha pasado en estos años pero ahora en ese sentido viendo el resultado que nos arroja el Instituto de Estudios Peruanos vemos que el señor de Soto aparece ya con un 5% en las encuestas aparece por fin en la foto prácticamente un empate técnico en el segundo lugar si vamos a las estadísticas es un empate técnico ¿qué puede comentar de esos resultados? ¿hay una tendencia al alza de Avanza País en las presidenciales? efectivamente Antonio son las estadísticas que tenemos en los últimos días las encuestas pero hay que considerar que hay gran parte en la población que aún en esas encuestas no dice por quién va a votar en la población es la que tiene el real termómetro del sentir ciudadano y justamente ¿por qué? por los titulares que estamos todos viendo día a día denuncias corrupción incapacidad falta de cumplimiento en las promesas y yo consideraría que ni tú ni los oyentes ni yo personalmente voy a estar dispuesto a seguir aguantando más de los mismos lo que todos queremos es que nos digan transparentemente el qué se requiere hacer pero para eso Antonio requiere información ¿cómo es posible? ya vamos por el mes 11 y con el segundo encierro por la pandemia en el país Antonio existen 3.000 un poco más de 3.000 bases de datos que hasta el día de hoy no pueden homogenizarlas juntarlas hablan nuevamente que van a entregar el bono de apoyo a la ciudadanía la vez pasada no pudieron entregarlo porque no sabían quién era quién en el país y ahora va a ser más de lo mismo va a ser más de lo mismo por eso hacer política desde el gobierno y hacer política desde el Congreso tal como la conocemos ha dejado de funcionar ya no nos genera confianza ¿por qué? porque no tienen contacto con la realidad y tampoco representan el verdadero interés que tenemos los ciudadanos en la política necesitamos políticos nuevos que no entren a trabajar en el Estado para vivir del Estado que hayan con su experiencia y conocimientos hayan hecho algo por su propia vida y por el país también va a ser la única manera que nos represente bien usted no solamente va al Congreso también es el segundo candidato a la segunda vicepresidencia en la plancha del señor de Soto entonces podemos hablar un poco más extensamente un poco más general nuevos políticos pero acusan al señor de Soto de haber trabajado o haber asesorado a la señora Keiko Fujimori también de haber asesorado a muchos dictadores alrededor del mundo ¿cómo responder? ¿no es una debilidad esa parte del currículum del señor de Soto? para nada Antonio para nada porque Hernando de Soto no solamente asesoró a las personas que refiere Hernando de Soto empezó asesorando al primer gobierno de Alan García con algunos temas muy puntuales y de ahí nació por ejemplo COFOPRI todo el tema de titulación de tierras que tenemos en el Perú nació en esa época después asesoró a otro presidente generando la simplificación administrativa los que somos mayores recordamos cómo era en Perú cuando uno quería hacer cualquier trámite después generó la simplificación para generar micro y pequeñas empresas antes era peor de lo que es ahora pero como no fue escuchado totalmente en el Perú porque después asesoró varios presidentes asesoró a un par de candidatos que lamentablemente tampoco lo escucharon y lo que él hizo fue salir al mundo a aplicar justamente la estrategia que él sabe y lo ha hecho en más de 30 países dentro de esos países hay algunos donde él fue solicitado de participar pero no de manera independiente sino con otro grupo grande de países del mundo que querían mejorar el nivel de vida de la población y eso fue lo que hizo y eso exactamente adaptado al tema peruano es lo que queremos aplicar y me refiero la propuesta es bastante simple con capacidad total vamos a lograr con titulación que se emprendan nuevos negocios micro y pequeñas empresas un estado que acompañe directamente al ciudadano vamos a generar dinero en el bolsillo y es lo que hizo ya eso impacta directamente en seguridad ciudadana el trabajo primero seguridad ciudadana seguridad alimentaria el tema de los estudios es importantísimo mejorar el tema de estudios sobre todo la educación pública no es posible que la juventud que en 20 30 años no solamente va a manejar los negocios va a manejar el país no le demos la opción de estudiar de trabajar pero prepararse para eso y la universidad es piedra angular pero también el tema de estudios técnicos hay personas que son para la universidad personas que les gusta más el tema técnico debemos perfeccionar el tema técnico ¿cómo? mejorando las currículas capacitando a los profesores soltando de infraestructura a las universidades y ahora que estamos en virtualidad que dicho sea de paso eso por lo menos tenemos para dos años más los alumnos deben tener los instrumentos para poder tener educación virtual hay mucho por hacer los fondos sabemos exactamente de dónde sacar los fondos y te pongo un ejemplo la cantidad de proyectos trabados en el estado en este momento representan ocho veces más el presupuesto de la república para el año 21 183 mil millones para el año 21 estamos hablando de 960 mil millones de proyectos bloqueados ya se ha coordinado y se sabe cómo desbloquear todo eso igual vamos a asignar diez veces más de lo que se ha asignado ahora porque van a haber esos fondos para aplicar en la reconstrucción nacional sobre todo en el tema económico todo eso va a ser el agente de cambio pero cómo hemos determinado cuáles son los problemas a solucionar Antonio lo hemos hecho escuchando a la gente del equipo de Hernando que somos cerca de 20 lo más cercano cada uno es especialista en algo y hemos tenido contacto y mi persona ha hecho cadenas productivas en 19 departamentos por más de 20 años hablando con la gente del campo por ejemplo hemos identificado los problemas hemos buscado la solución hemos confirmado la solución y hemos escrito el plan de gobierno y eso para cada uno de los 18 sectores del país eso es la parte integral la parte básica para mejorar la calidad de vida de todos los peruanos así es bueno sí esas ideas me parece muy bien que hayan planteado en su plan de gobierno dicho sea de paso hubo muchas muchas críticas a la presentación del plan de gobierno de Avanza País que se demoraron que presentaron parcial ¿cómo está ese tema señor Salomón? esa es una de las cosas que yo sugeriría mejorar para las próximas elecciones de cada cinco años que en lugar de pedir ingrese usted el resumen de su plan de gobierno pidan el plan completo la mayoría de partidos ha presentado un resumen de plan de gobierno porque realmente Antonio el plan de gobierno no deja de escribirse y de perfeccionarse hasta el día 28 de julio que es el día en que se empieza a aplicar históricamente históricamente y me refiero a los últimos por lo menos 20 años ningún partido ha seguido ganador ha seguido las reglas de su plan de gobierno cuando fue gobierno lo que estamos haciendo con Hernando es haciendo un plan que nos diga exactamente cuál es la receta para cada sector del país desde el 28 de julio en adelante eso va a generar un gran gran cambio es la piedra angular para poder manejar las riendas del país muy bien viendo más a veces en su persona revisando su biografía usted veo que ha sido profesor de varias universidades públicas privadas pero me llama más la atención por temas personales la San Marcos que es la universidad mi alma mater usted que ha estado adentro ha sido profesor de ingeniería industrial me dijo San Marcos ingeniería de sistemas maestría y doctorado ingeniería de sistemas muy bien usted ha visto la universidad pública por dentro cómo ayudar a mejorar la universidad pública teniendo en cuenta de que cada año hay partidas que la universidad no ejecuta es decir montos que no se gastan por una u otra razón entonces uno puede decir que el dinero está ahí lo que faltaría sería gerenciamiento administración cuáles serían sus ideas fuerzas para la universidad pública por ahora permíteme Antonio abstraerme un poquito antes el presupuesto por ejemplo del año pasado fueron 180 mil millones de soles de eso casi la mitad fue para el gobierno otro tanto para el congreso otro tanto para los gobernadores para los 196 alcaldes provinciales y 1874 alcaldes distritales también otra parte fue para la universidad pública ahora cómo vienen estos fondos cada una de estas entidades solicita al ministerio de economía cuál es su requerimiento para el siguiente año ahí nace el problema Antonio porque no ponen exactamente lo que van a utilizar en cada una de las partidas el ministerio de economía asigna qué sucedió a final en diciembre del año pasado de los 180 mil millones se devolvió cerca la mitad de todo el presupuesto nacional 90 mil millones porque no supieron cómo ejecutar primero y tampoco supieron cómo colocar los montos en cada partida desde el comienzo al hacer la solicitud eso sucede exactamente en la universidad pública ¿qué necesitamos? necesitamos gente que haya gestionado y dirigido organizaciones porque es la única manera de planificar no solamente vemos el gobierno los tres últimos presidentes que no saben planificar las cosas el ejemplo del COVID hasta el día de hoy no pueden planificar la simple llegada de una vacuna o no pueden planificar las cosas porque no se han dado cuenta que no tienen información real no se han dado cuenta que la gente que tienen alrededor no tiene la capacidad para guiar y controlar las riendas de un país yendo al tema universitario necesitamos que la universidad pública tenga personas que sepan dirigir y gestionar está bien hay una elección interna para elegir al rector y a todas las autoridades pero deben haber personas que manejen gestión y dirección menos políticas más técnicas dentro de eso que debiéramos hacer la universidad pública debiera tener los fondos suficientes para mejorar el tema de infraestructura y ahora que estamos en pandemia y se va a prolongar los alumnos deben tener infraestructura para seguir haciendo aprendiendo de manera virtual la universidad debe tener los equipos para poder dar las clases virtuales de manera correcta los profesores tienen que ser capacitados si queremos tener un buen producto terminado un buen alumno necesitamos un buen profesor además en el tema de los ingresos Antonio no es posible que personas alumnos jóvenes se queden sin tener la oportunidad de estudiar la universidad debería abrir las puertas para que toda persona que quiera ingresar a la universidad ingrese pero que durante el primer año sean los propios cursos bien hechos bien editados bien enseñados los que digan quienes continúan en la carrera y quienes debieran ir a buscar algo que vaya más con cada persona eso es importantísimo y eso no solamente es en la universidad pública lo podemos ver en infinidad de instituciones en el país siguen devolviendo dinero y fíjate asignaron fondos para el tema del COVID y hay muchísimas entidades que han devuelto dinero porque no sabían cómo usarla y ahora ¿qué tenemos? seguimos sin camas UCI en la carretera central por ejemplo en todo el cono oeste tenemos dos hospitales en Chosica y en Vitarte hay un hospital nuevo en Vitarte que todavía no funciona a plena capacidad el otro lo acaban de destinar para COVID y hemos visto esa semana pasada gente haciendo cola para ser atendido por enfermedades diferentes que nos aquejan desde hace muchos años y no podemos ser atendidos necesitamos fuertemente gestión y dirección en todas las organizaciones del Estado estaría para terminar con el tema educativo ¿estaría usted de acuerdo en categorizar a los ingresantes a la universidad conforme si vienen de un colegio público o privado para asignarles un monto de pensión en universidades públicas? en teoría la universidad pública recibe a cualquier peruano que tenga la intención de estudiar pero eso hoy hoy en día eso le quita le quita mucho espacio a alumnos que vienen de colegios de educación pública se debiera asegurar que todo alumno de educación pública ingrese a la universidad eso eso es indispensable ahora que existen personas que pueden pagar una universidad privada pero por ejemplo deciden entrar a la universidad nacional mayor de San Marcos porque además que es una muy buena universidad y es histórica además de eso quieren estudiar ahí pueden entrar a estudiar también pero si tienen la forma de apoyar a la educación debiera haber cierto nivel de pago eso eso sí me parece oportuno oportuno hacerlo pero no debemos dejar de lado a todos los ciudadanos a todos los jóvenes que quieren ingresar a la universidad porque sienten que llevar una carrera es lo suyo muy bien bien eso es el tema educativo entiendo entonces que a usted le gustaría llegar al congreso o formar parte de la comisión de educación hay varias comisiones hay varias comisiones que me gustaría participar de llegar al congreso si la población tiene a bien elegirme votar por el por el trencito y el número 8 para el congreso por ejemplo además yo he hecho si bien no soy agrónomo he trabajado mucho en el campo la comisión agrícola sería importante la comisión de producción porque he sido empresario por 33 años he hecho empresa en el Perú empresas que nacieron microempresas y ahora son bastante grandes con participación en muchos países en Latinoamérica producción también podría ser hago negocios y comercio internacional la comisión de comercio exterior también podría ser una donde yo aporte también por estar muy relacionado al tema de geopolítica y liderazgo global podría aportar muchísimo por ejemplo en defensa nacional pero considero por ejemplo que la comisión de descentralización sería muy importante porque personalmente una de las propuestas que estoy llevando al Congreso es mejorar o perfeccionar la ley de descentralización que se dio hace 18 años y me explico rápidamente esa ley decía alcalde distrital provincial gobernador ya no presidente sino gobernador y todos ellos tienen control sobre su territorio a tal grado que por ejemplo cuando vino el niño costero en el año 1998 el gobierno central intervino a nivel nacional cuando vino el niño costero del año 2017 el gobierno central no podía intervenir eran los gobernadores y los alcaldes los que tenían que intervenir ¿qué hizo el gobierno central? simplemente entregarle el dinero para que ellos ejecuten y vemos ahora la reconstrucción del norte no ha llegado ni al 10% cuatro años después si ponemos una obligatoriedad y ponemos ciertas condiciones para que alcalde distrital coordine con todos los alcaldes distritales de la provincia para que todos los provinciales coordinen con el gobernador y el gobernador con el ejecutivo y con la visión del control del congreso vamos a lograr desarrollo desde los distritos desde las comunas otro ejemplo insisto carretera central cada alcalde de la carretera central toma acciones diferentes con respecto al transporte y lo vemos físicamente pasamos en el autobús de un distrito a otro y cambia totalmente las condiciones deben buscar todos el desarrollo y vamos a ver cómo esa alineación de trabajo va a generar beneficio nacional por eso mejorar la ley de descentralización va a obligar a que haya un trabajo realmente de equipo no se trata Antonio de izquierdas o de derechas acá se trata de trabajar por el Perú no se trata de formal o informales todos juntos necesitamos generar empresa generar empleo generar desarrollo y platita en el bolsillo así es en definitiva habrá gente a la que sus propuestas les agraden les parezcan bien habrá gente a la que definitivamente ya ha decidido no votar por usted hay gente que lo está conociendo recién porque según las encuestas hay un 50% de electores que no no tienen decidido o no les interesa por quién votar pero es bueno que los candidatos más allá de nuestros gustos y colores sepan del funcionamiento del estado y de lo que el congreso lo que el aparato público puede hacer y lo que no puede hacer queremos candidatos que al menos sepan que el ministerio público no depende del ejecutivo o que el congreso no asigna presupuesto a las alcaldías o penales en ese sentido queremos que gente que esté preparada más allá de las buenas intenciones que todos pueden tener usted me habló del agro y en ese sentido hemos tenido una huelga muy dura muy violenta con bajas con fallecidos que se hizo mal o que hubiera hecho un gobierno de avanza país en ese sentido con la huelga de los trabajadores agrícolas gracias Antonio permíteme ampliar un poquito el tema anterior el tema de votar yo lo que pido a todos los 25 millones de votantes es que analicemos la hoja de vida de cada candidato a la presidencia y su equipo a la plancha y a cada candidato al congreso y después con el uso de tecnología tratemos de ver quién tiene experiencia quién ha tenido la participación apropiada en su propia vida trabajando por el Perú y después votemos sea por quien sea eso va a ser el gran cambio eso va a ser el gran cambio a nivel nacional y referente al congreso se sabe que el congreso no tiene capacidad de gasto esa labor la tiene el ejecutivo pero qué sucede el ejecutivo presenta el presupuesto nacional al congreso a inicio de agosto y el congreso lo revisa hasta diciembre de cada año y el congreso aprueba el presupuesto por lo tanto si trabajamos en equipo legislativo y ejecutivo vamos a generar el gran cambio sobre el tema del agro lo que el primer lo que el próximo gobierno debe hacer desde el primer día es generar ese gran cambio y sobre el tema agrícola hemos visto en las últimas semanas meses problemas en la parte sur de Lima en Ica en la parte norte desde la libertad hasta Piura en la carretera central en la parte agraria de la sierra central y en el corredor minero también la zona agraria del corredor minero del sur todo eso era consecuencia de las agroexportadoras la ley de agroexportación se dio hace 20 años fue renovada en el gobierno el segundo gobierno de García y volvió a ser renovada en el gobierno de Izcarra con algunos ajustes ¿cuál fue el problema? el problema fue que no todas las empresas cumplían con la ley no todas las empresas pagaban a su trabajador lo que correspondía y me explico ¿cómo era antes? el sueldo mínimo en el Perú es 31 soles por día para todos el sueldo para las agroexportadoras era 39 soles con 19 centavos tenían ciertos beneficios adicionales pero no era no es que sean adicionales ya en el sueldo diario estaba incluida la vacación la CTS por ejemplo y eso llevaba ese valor pero la regla decía mínimo cuatro horas no como es a nivel nacional que recibimos un sueldo por ocho horas y debemos recibir horas extras y trabajamos más hasta un máximo de 12 horas diarias los agricultores o los trabajadores de las agroexportadoras en algunos casos trabajaban más de 12 horas por el mismo sueldo y es lo que ellos reclamaban reclamaban la opción por ejemplo de tener un lugar donde ingerir sus alimentos o un lugar donde poder tener sus necesidades movilidad ese fue el reclamo y esas personas que justamente reclamaron y que los jóvenes apoyaron con toda justicia fueron las que reclamaron a nivel nacional en vez de derogar la ley ¿qué debieron hacer? simplemente revisar cuál era el problema y el problema era del Ministerio del Trabajo Ministerio de Agricultura y los congresistas que tienen la obligación de fiscalizar nadie había hecho nada en los últimos años ¿y qué hicieron? anular la ley y generar otra la nueva ley que han generado tampoco resuelve el problema no 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 lo resuelve sigue los mismos problemas y por ejemplo han dado la nueva ley pero se han olvidado de hacer el reglamento una ley sin reglamento no funciona por ejemplo Antonio el tema de movilidad se lo han dejado a que el reglamento diga el tema de alimentación que el reglamento diga el tema de atención a emergencia que sucede en el campo que el reglamento servicios higiénicos lugar de descanso las utensilios de seguridad que todo lo diga el reglamento han pasado semanas y todavía el ejecutivo no hace el reglamento que sucede en el campo Antonio sigue exactamente igual porque hasta que una ley no se reglamente no puedes trabajar esto a nivel que refería del problema agroexportación pero que sucede el área el terreno los terrenos que son utilizados por las agroexportadoras representan el 5% del territorio agrícola nacional el 95% están los micro y pequeños agricultores agricultura familiar y contra ellos no se ha hecho nada dieron el FAE agro 2.500 millones de soles de apoyo 2.000 millones de soles de apoyo del FAE agro y no han dado ni el 4% dieron un apoyo de 2.500 millones de soles para todo lo que es agricultura y la cadena alimenticia y hay 800.000 agricultores que nunca recibieron nada y con este ejemplo nos vamos a le dan a entender primer requisito desde su celular o computadora ingrese usted el número de suministro eléctrico le pedían al agricultor 800.000 no tienen energía eléctrica no tienen señal de computadora no tienen computador y menos celular inteligente se quedaron en la calle desconocimiento de quién es quién en el país eso es abandono del estado pero justamente Antonio y es lo que molesta no se pueden tomar políticas y tomar decisiones no se puede manejar un país desde un escritorio en Lima o desde un estrado hay que conocer el país y conocer cada sector para saber exactamente cuál es el problema y qué solución aplicar eso eso es inmediato igual estuvieron dando apoyo a través de ciertas instituciones por ejemplo las cooperativas y algunas cooperativas le digan al agricultor que primero se cooperativice que sea parte del club para que puedan darle en otros casos cuando fue el tema del FAE por ejemplo les daban hasta cierta cantidad de dinero de apoyo pero le pedían su terreno sin garantía un terreno por ejemplo una hectárea por ejemplo en la sierra que tenga agua puede estar costando 10 mil dólares es decir estaba dejando en garantía si fuera una hectárea que era promedio 5 están dejando 50 mil dólares de valor del terreno por un monto que era aparte de garantía del estado que no garantizaba el estado que era 750 soles qué sentido tiene salvo que estas cooperativas quisieran pues convertirse después en propietaria de terreno lo que estamos proponiendo con Hernando de Soto con Avanza País Antonio es agricultura hay que verlo como un enfoque integral agricultura no va sola agricultura va con lo rural y hay que entender que el sector rural en el Perú representa más de un tercio de la población y gran parte del territorio nacional la agricultura solo nos interesa a los que vivimos en Lima y no hemos recorrido el país cuando no tenemos alimentos en nuestra despensa de dónde viene ese alimento justamente de ese 95% de territorio nacional que es trabajado por los pequeños agricultores agricultura no solamente es producir alimentos no tienen salud el empleo rural no es digno hay mucha migración hijo de agricultores le va a buscar trabajo a las grandes ciudades quién va a cuidar el campo para asegurar el alimento de todos los peruanos y podríamos seguir hablando sobre el tema de implementación de mejoras necesitamos además medidas políticas integrales que incluya agricultura con economía con la parte comercial con educación para los hijos de los agricultores y con protección al medio ambiente que ha sido dejado del lado por completo necesitamos conectar lo rural a través de la modernización de sistemas de información tenemos que darle información al agricultor qué sembrar cuándo sembrar qué cosechar ayudarlo a buscar mercados interconectar toda la cadena acercar al agricultor directamente al consumidor y eso fue una propuesta que vinimos haciendo a través de los mercados itinerantes pero no como lo han venido haciendo de uno por distrito cada seis siete meses uno por distrito al menos uno por distrito por semana llevando directamente del agricultor donde el gobierno local con el dinero que tiene porque no han usado todo el dinero le compre directamente al agricultor a valor de mercado se lleve a un punto de acopio se limpie se procese se envase y salga a la venta necesitamos generar valor agregado en toda el área rural no solamente producir productos y venderlos hay que generar valor agregado tenemos que democratizar el riego tecnificado por ejemplo y eso va muy de la mano con el tema de innovación agraria que a la fecha no están haciendo como usted bien dice podríamos hablar mucho más de este tema y espero que lo hagamos en realidad ya que podremos de repente en algún momento organizar un debate plenamente agrario porque yo como la mayoría de peruanos intuyo en estos temas tocamos de oídas es decir escuchamos los reclamos pero no sabemos técnicamente todas las aristas del problema para ir finalizando señor Salomón quisiera hacerle unas preguntas cortas para respuestas cortas la vacancia del señor Vizcarra fue golpe de estado no fue golpe de estado su opinión te voy a responder con la constitución no fue golpe de estado no fue golpe de estado porque está está considerada en la constitución muy bien ahora y por lo tanto es legítima porque el congreso en ese momento tenía la propiedad de hacerlo cuál fue el gran problema el problema es que los personajes que estaban en el legislativo y tomaron la decisión interpretaron el artículo de manera direccionada pero si ponemos en el congreso a personas con conocimiento con capacidad comprobada tenga la seguridad tenga la seguridad Antonio que no se va a volver a repetir el congreso lo hizo igual lo que le hicieron al señor Merino que el señor Merino fue promotor de todo esto lo que le hicieron a él cinco días después fue similar fue similar y me gustaría a mí me encantaría que el presidente interino Sadasti tercer presidente en pocos meses que él sí tome las riendas del país él tiene la gran oportunidad de ser reconocido como el presidente interino que logró el gran cambio y aquí me refiero no podemos esperar a que el 28 de julio ingrese otro presidente capaz competente con un congreso capaz y competente a dirigir a dirigir la rienda del perú quedan varios meses y el perú no puede esperar pedirle al presidente Sadasti pedirle al presidente a la presidenta del congreso que trabaje en equipo pero busque generar desarrollo lo que están haciendo ahora es paralizar la economía lo que están haciendo ahora Antonio es olvidarse del 82% de informalidad que hay en el perú 82 peruanos por cada 100 van a tener que salir día a día a buscar trabajo conseguir dinero comprar alimentos y regresar a su casa en eso no han pensado con estas reglas ese es el gran problema y me llevaría a pensar que esta restricción hasta el día de los enamorados se va a prolongar fácilmente varios meses Antonio este gobierno es un gobierno del partido morado o un gobierno de la mesa directiva como señalan los ejecutivos ahora mira no es difícil darse cuenta Antonio recordemos recordemos y busquemos y veamos nuevamente el color de la corbata del señor presidente el color de los sastres de las damas que están en el ejecutivo recordemos de qué color era en algún momento me permití me tomé la libertad de decir que estaban teniendo de morado el gobierno efectivamente quienes son los asesores del señor presidente son parte del equipo morado algunos de ellos muchos candidatos al al congreso de la república que es decir son asesores del presidente y siguen candidateando dijeron que iban a renunciar a sus candidaturas congresales así como el presidente sagaz que dijo que iba a renunciar a su candidatura a segundo vicepresidente hasta ahora deberían ser más transparentes así como deberían ser transparentes en decirnos y dejar de jugar con la vida los peruanos decirnos cuándo llega la vacuna cuántos contagiados hay el congreso dice más de 90 mil ellos insisten 30 y tantos mil haciendo cuarentenas forzadas como esta en vez de utilizar la tecnología y hacer cuarentenas focalizadas donde haciendo uso del celular podemos determinar quiénes se han juntado una vez que uno se contagia se avisa a los demás y se hace cuarentena con la persona que está contagiada todas esas cosas más el manejo de la economía actual no está funcionando yo le pediría demostraría que si hubieran entrado ellos al gobierno a partir del 8 de julio están demostrando qué es lo que ellos harían por el país yo le pediría que borren los colores borrados o cualquier otro color que trabajen que trabajen por el país pero generando desarrollo no podemos esperar la población 82% de informalidad no puede esperar cuatro meses más la última de mi parte estaría usted de acuerdo ha llegado el momento de estar usted en el congreso de crear una comisión de investigación comisión de la verdad para saber en qué se gastó en qué no se gastó durante la pandemia qué se hizo qué es lo que no se hizo estaría usted de acuerdo haría su voto para conformar una comisión investigadora en ese sentido antes de responderte permíteme necesitamos necesitamos en general necesitamos un estado que acompañe al ciudadano no necesitamos un estado que esté percibiendo al ciudadano y me refiero en general necesitamos un ejecutivo que ayude que colabore a generar desarrollo necesitamos un congreso que haga su chamba no solamente dar leyes también es representar a todos los ciudadanos y fiscalizar función del congreso es fiscalizar podría generarse una comisión para fiscalizar la etapa que el Perú pasó por esta pandemia si se puede hacer y vamos a encontrar muchas sorpresas sorpresas que ya se sabe por los medios que no son muy buenas porque han estado jugando con la bien los peruanos si se puede hacer claro que sí pero en todo caso eso lo hará el siguiente congreso yo le pediría a este congreso que no se ponga a legislar porque está haciendo legislación y bien sabemos está haciendo legislación que genera gasto al estado y eso va a ser rechazado que se pongan ellos y el gobierno central a mantener el barco a flote y mantener a los peruanos vivos hasta que llegue un nuevo presidente con su equipo y un nuevo congreso para que enrumbe al país tras el desarrollo muy bien señor muy bien señor Salomón para mí ha sido un gusto tenerlo aquí le agradezco por habernos dado estos minutos espero que se repitan que no sea la última vez que venga a acompañarnos quizás en un debate con otro candidato para exponer sus planes de gobierno me ha dado usted una buena idea de crear un debate plenamente agrícola para enterarnos todos los pormenores y las implicancias técnicas que tiene el agro en nuestro país quisiera decirle a todos los que nos están viendo que por favor no olviden dar like comentar compartir eso nos ayuda a crecer un poquito más a llegar a más gente esa es la idea que los ciudadanos tengan conocimiento de quienes están postulando a los cargos públicos para usted señor Salomón quisiera dejarle a usted el micrófono para que se dirija como despedida a sus electores y más importante aún a los que no tienen decidido por quién votar es suyo el micrófono muchas gracias Antonio necesitamos entender que lo que la población busca en este momento son soluciones a los problemas que nos aquejan día a día y eso significa cambiar la forma de hacer política que hemos estado utilizando en los últimos años realmente ya el país ya no aguanta más de lo mismo a qué me refiero por favor invoco a la población a los 25 millones de peruanos el 11 de abril votemos a conciencia revisemos la hoja de vida y el historial de cada uno de los candidatos votemos por quien sea pero que sea el mejor y el mejor equipo porque es la única manera de sacar adelante al país de cambiar esta vieja forma de hacer política y empezar a generar soluciones pero con experiencia con experiencia desde el campo hacia arriba desde abajo hacia arriba juntando izquierdas y derechas juntando formal y informal todos somos peruanos y necesitamos peruanos que sepan qué hacer para enrumbar a nuestro gran país muchas gracias a usted por acompañarnos a todos los que nos están viendo quiero agradecerle su compañía hoy domingo como les dije fin de semana un día familiar sobre todo en esas circunstancias cada uno tenemos nuestras propias preferencias nuestras ideologías pero lo más importante es que a la labor pública lleguen los más preparados y los más honestos tienen que ir de la mano preparación y honestidad los invitamos a que den like a la página para que estén enterados martes, miércoles ambos días tenemos debates entre candidatos vamos a estar colgando la información muy pronto muchas gracias por seguirnos y hasta pronto esto es La Voz del Pueblo la Voz del Pueblo